Una banda pirata de plastificadores ilegales ha acampado a sus anchas en el aeropuerto madrileño de Barajas y operan con total impunidad. Usted no los ve, pero ellos le fichan en cuanto atraviesa la puerta de entrada. Ganan 5 euros más propinas y tienen cambio de 20, de 50 y de hasta 200 euros. Los 50 trabajadores de la empresa Safeback Storepack, la concesionaria del servicio que utiliza maquinaria para plastificar maletas, están amenazados de muerte si ponen alguna denuncia. Hay un grupo de musulmanes que nos andan amenazando con cortarnos el cuyo como hacen sus hermanos musulmanes. Uno de nuestros compañeros, también musulmán, escuchó esas amenazas y su reacción ha sido desaparecer. Este chico no quiso declarar en la policía como testigo de la amenaza. Lo primero que hizo fue pedir vacaciones, se fue a Senegal durante un mes y a la vuelta de sus vacaciones ha pedido la baja del aeropuerto. No quiere trabajar más, no quiere venir al aeropuerto ni a firmar los papeles ni a cobrar su finiquito porque está aterrado. Conoce al grupo de los musulmanes que operan en Terminal 1, dice que los conoce de la mezquita de Lavapiés, del rezo de las 5 del viernes, que es gente muy peligrosa, que es gente muy radical y que él no quiere estar envuelto en ningún conflicto con ellos. Yo no tengo respuesta de por qué AENA no actúa. Aproximadamente tenemos calculado que cada uno de ellos está ganando entre 200 y 400 euros al día. Me temo muy mucho que como continúen así las cosas la empresa se ve abocada al cierre. El Confidencial ha cazado este jueves a un grupo organizado de subsaharianos que se forra con esta actividad ilegal. Una redada a primerísima hora de la mañana consiguió amedrentarles al menos durante unas horas.